Mira el regalito que me ha hecho mi mujer. S10 Plus. A ver, vamos a ver, ¿cómo es? A veces me encuentro hasta esto. ¿Cómo se llama? Ropa osada. Digo, pues gala. El Adrián tenía otro día las perchas que tenía una bursa. Mira que vuelvo a ir a regalar la mujer, Adrián. Si no se me cae la ropa. S Plus 10. Ya buscaré, ya buscaré. Ahora voy a buscar a ver si me encuentro con tesoro. A ver si me encuentro con tesoro. Este hombre le dará las perchas. Ah, domingo. Domingo. ¿Domingo? ¿Domingo? ¿Dónde te puedes dar la percha a la mujer? Dale la percha a abajo. La corta. No se la, no se la. ¿Dónde se la? ¡Domingo! ¡Uy! Esto es un líder ya, eh. No, no, no. Como tiene una mujer buena y humilde como esta. Mira qué móvil me ha regalado. Esa es lo que tú. ¡Ayú! Así en técnica. Yo no puedo. ¡Ayú 33! ¡32! ¡32! ¡32! ¡32! Ya está. Vamos a hablar. ¿Por qué? A ver. No, 32. No, 32. Por su edad. El negro. El negro. El de Instagram. Bueno. Mira, los cascos esos son alámbricos. ¿Está bien? ¿Alámbrico? Sí. Va a ponerme mi tarjeta en mi WhatsApp. Voy a poder agenciar. ¿Se llenaron cuatro teletas de esto? El S10 Plus. Ya vale. ¿A qué queremos más? Bueno. Pero vos tenemos el huevo. ¡Hala! ¡Va a ponerme mi tarjeta! ¿Lo quieres tú? Lo coja allá. Bueno, está bien, ¿no? ¡Qué rosa calorás, eh! ¡Qué rosa calorás, eh!